El contenido y la información del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Bienvenidos al nuevo espacio de todos los amantes de la lectura, la escritura y la cultura en Bogotá. Porque leer es volar. Uno puede desarrollar la mente. Te llenas de muchos conocimientos. Nos abre un mundo de posibilidades, nos hace entender mejor el mundo. Es como un pacto que tenemos en familia. Y otras maravillosas. ¡Leer es volar! Leer es volar. Buenos días nuevamente a todos los que están conectados. Estamos hasta ahora con leer es volar a través de DC Radio. Qué bueno volvernos a encontrar en este espacio para hablar de cultura, arte, escritura y lectura en Bogotá. Y pues como es costumbre, hoy continuaremos con el episodio final que hace ocho días iniciamos de La Casona, que es un producto realizado por la Biblioteca Pública Carlos R. Estrepo y el nodo pues del mismo nombre. En leer es volar, hablemos de... Alcaldía Distrital de Bogotá, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Red Distrital de Bibliotecas Públicas Biblored presentan su radionovela de terror, Donde Habita el Miedo. Una realización de la Fundación Colombiana para la Educación y la Inclusión Social Funda 6 escrita e interpretada por los usuarios de las bibliotecas del nodo Carlos R. Estrepo para que duermas con la luz encendida. Episodio 2 La Huaca Ezequiel baja deprisa, presa del pánico, imaginando que la casa se va a derrumbar. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Ramona! ¿Lo siente? ¿Sí lo siente? ¿Sentir qué? Pues da, el temblor. Yo vi cómo se movía el armario. Será fruto de su imaginación. Más bien, tómese este tecito. Ya verá que lo reconfortará. ¡Ah! Presta para acá. Yo sí me tomo eso. ¡Tómeselo todo! Hasta el fondo. ¡Ay, Ramona! Me siento como mal. Muy mal. Me está doliendo el estómago. Siento como que las entrañas se me arrancan. Es muy fuerte. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué me ha dado? Yo nada. Solo un tecito de naranja para calmarle los nervios. Para siempre. Maldita mujer. ¿Yo qué te he hecho? Ayúdeme. No te he hecho nada. Claro que sí. No soy tan bruta como parezco. El tiempo, la dedicación, los mejores años de mi vida. ¿Cree que todo es en balde? No, amigo. No me conociste. Qué pena me das. ¡Maldita! ¿Qué me has dado? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bruja! ¡Ay, me muero! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Maldita seas! ¡Por siempre! ¡Ay! ¡Para siempre! Ramona no se inmutó al asesinarlo. Y mucho menos se demoró al... 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 Continúa alternando los dos trabajos sin despertar la más mínima sospecha. ¿Quién es? Venimos para el alquiler de la habitación. Sí. Pasen, por favor. Mi nombre es Toribio. Y el de mi hermano es Juancho. ¿Cuánto vale el arriendo? Para dos personas, cien pesos. ¡Cancelamos dos meses por anticipado! Bueno, me voy. Quedan en su casa. Les recomiendo un ojito. Aunque aquí no hay más personas en el otro piso. Abajo queda solo. Aunque aquí nunca se ha perdido nada. No se preocupe, doña Ramona. Ya en la sastrería, Don Ricardo pregunta por Ezequiel. A donde Ramona no sabe qué contestar y lo esquiva de una manera muy disimulada. Logrando con esto dejar un ambiente tenso a lo largo de la jornada. ¡Ah! Me dispondré a arreglar la maldita casa. Empezaré por... ¿Y eso qué es? Yo dejé todo arreglado. Esas herramientas que hacen ahí. Esos golpes... parecen venir del cuarto de los nuevos. Vamos, tenemos que apurarnos a ver si por fin nos vamos esta noche. No tan rápido. No podemos dejar que la vieja se dé cuenta de nada. Entrarían sospechas. Tenemos que ser cautelosos. Bueno, ya tenemos las herramientas. Lo otro lo podemos hacer lentamente, sin despertar sospechas. La noche cae con su velo que lo cubre todo. Cuando Ramona estaba absorta en sus pensamientos, escuchó algo extraño en el patio. Se asomó por la ventana. ¿Qué será lo que pasa? ¿No será que se quieren entrar los ratas? ¿Quierendo dárselas de vivos? ¿Qué me pasa? No puedo moverme. ¿Ustedes son las mujeres? ¿Qué decía ese quién? ¿Qué me están haciendo? ¡No me arrastren! ¡No quiero morir! ¡No, por favor! ¡No quiero! Ramona es arrastrada hacia la pared donde es absorbida, dejando un rastro gelatinoso. En la casa nadie se percata de lo ocurrido. Al día siguiente, alrededor de mediodía, Toribio y Juancho interrumpen el silencio. ¿Qué habrá pasado con la vieja Ramona? Anoche se escucharon muchos ruidos en su habitación. Y casi no puedo dormir. Para mí que estaba borracha. Pues dicen que se amarra a su buena a punta de chicha y cabro. En fin, mejor para nosotros. Ojalá que se desaparezca para siempre. Y con eso vivimos gratis. Toribio y Juancho han cavado una zanja de tres metros de ancho que han abierto durante varias noches y días. Ya estamos pronto a llegar a nuestro objetivo. Ojalá que valga la pena. Claro que sí, vale la pena. La información de los abuelos es auténtica. Aquí encontraríamos la guaca de los conquistadores. Oiga, toqué algo. Demolebro otra vez. Se oye como algo metálico. Sí. Es una lámina. Sigamos. Es una lámina grande. Quitemos esa tierra. Sí, vamos, vamos. Es un baúl. Lo encontramos, lo encontramos. Cabemos. Sí. Mira, cristal de abacarada, vasos, copas, candelabros en plata. Lo más fino en cristalería. Somos ricos, somos ricos. Este va a volver un dineral, un dineral. Somos ricos. Sigamos, sigamos. Mira, otro baúl viejo escarlata. Loza, loza china auténtica. Por lo menos hay cuatro vaginas completas acá. Esto tiene un valor altísimo. Más ricos, más ricos. Lo que hubieran dado los abuelos por encontrar esto. Si tocara darle el alma al diablo, se la daría en este mismo instante. Continuemos. Ya no puedo más. Llevamos casi toda la noche cavando. Vamos, o me va a decir que no vale la pena. Claro, hombre. Vamos a hacer los más ricos de Bogotá. Compraremos los que se nos antojen. Una casa lujosa en las afueras de la ciudad. Carros, una finca y... Ambos hombres están en el punto culminante de euforia. Haber encontrado la huaca que venían buscando desde hace varios años en aquel barrio. ¡Mira, mira! ¿Qué? ¡No puedo creerlo! ¡Otro baúl! ¡Abrámoslo! ¡Mira! ¡Oro, oro! Barras, lingotes, joyas muy preciosas y antiguas. Torio y Bijo Ancho están fuera de sí. Su ambición nos desequilibra. Sus ojos desorbitados. Sus cuerpos temblando de ansiedad y felicidad desmedida. Al punto que no se dan cuenta de... ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡Mis manos! ¡Mis manos me arden! ¡Me pican mucho! ¡Qué escozor que siento! ¡Se me agreditan lentamente! ¡Van creando zanjas! ¡Ay, qué olor! ¡Me duele! ¡Me duele mucho! Siento que se me duermen y empiezan a destilar sangre. ¡A mí también se me ponen rojas! ¡Es sangre! ¡Mi cara! ¡Mi cara! ¡Oh, no! ¡Mi cara me duele! Siento que mi piel se deshace y sangra. ¡Ay, qué dolor! ¡Es la guaca! ¡Está maldita! ¡Maldita! ¡Mira esas mujeres! ¡Que flotan alrededor nuestro! ¡Ay, no aguanto! Así los fascinerosos entre dolores y gritos desgarradores caen encima de aquellos baúles que son cubiertos y teñidos con su piel y su propia sangre. ¡Aquella vieja casona aún se renta para turistas y personas que vienen de paseo a nuestra ciudad capitalina para pasar una temporada agradable! ¡Ja, ja, 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 ja! Dicen que el general aún ha asesonado sus botas de caballería sobre los andenes empedrados, custodiando las guacas que aún no han encontrado. Vuelvo acompañar lamentos, gemidos y quejidos de las almas en pena que en vida fueron torturadas. Si no me crees, te invito a que pases una noche allí, aunque no te garantizo que salgas con miedo. Un final muy inesperado de este capítulo de La Casona y pues quiero darle nuevamente la bienvenida a Daniel García, gestor territorial del nuevo Carlos R. Estrepo, quien nos va a contar un poco más de esta historia de Ramona y todo lo sucedido en esta casa en La Candelaria. Claro que sí, Joana, buenos días a todos. Joana, pregúntame lo que quieras. Bueno, pues yo tengo una duda primero y es ¿cuál era ese objetivo de Ramona? Porque inicialmente hace ocho días pensábamos que Ramona era buena o por lo menos yo llegué a pensar que Ramona era buena y que quien era malo era a quien Ramona termina matando. Entonces, ¿cuál era como realmente el papel y el objetivo de Ramona? Pues yo creo que Ramona le da movilidad a la historia porque ella dice algo en la radionovela y es que tantos años de esfuerzo, de dedicación y debemos recordar en el capítulo pasado que Ezequiel hace muy buen trabajo con el cual el dueño de la tienda está muy contento. Entonces yo creo que un poco Ramona es envidiosa pero también tiene como un espíritu ahí de asesina serial y pues finalmente la casona se las termina cobrando a través de estas almas. Entonces yo pienso que el objetivo de Ramona era conservar la casa y de pronto también robar al muchacho que ya le había pagado el alquiler o era una persona más bien de esas que hay en todos lados, ¿no? que a la luz se ven muy buenas pero en el fondo son muy malas. Sí, porque pues ahí vemos un sentimiento de envidia frente a Ezequiel porque le va bien y es ella la que termina agrediendo a Ezequiel por su trabajo, porque ya la había pagado, porque ella iba a seguir en la casona y no quería como verse tan invadida con una persona que al final resultó siendo buena como Ezequiel. Exactamente, y luego pues ya viene el tema de cómo la casa le cobra a Ramona, ¿no? Cómo la casa le cobra esas injusticias de alguna manera a Ramona y pues ahí ya viene todo el tema de la casona como tal, del sitio embrujado. A eso voy es, ¿qué tiene esa casa o esa casona para que sucedieran tantas cosas? ¿Qué la hace como tan especial para que sucedan cosas que de una u otra forma Ramona sí conocía? Mira, dentro de la investigación que hicieron las personas que participaron en la construcción de esta radionovela se fueron mucho a esa Bogotá antigua donde muchas veces emparedaban a las personas entonces las metían en algunas ocasiones vivas o muertas en las paredes de la casa para ocultar digamos algún crimen pasional o que una muchacha se embarazó o una historia de la vida real es que una jovencita que era muy bonita estaba... el dueño de la casa se enamoró de la muchacha y lo que pasó fue que la señora de la casa al ver este amor decide emparedarla viva dentro de las casas y son historias de la vida real que suceden en las casas de la Candelaria y algunas personas con las que hablaron vigilantes, personas de servicio de seguridad que tienen que pasar la noche en algunas de estas casas dicen que escuchan cosas, que escuchan espantos y eso es algo que pues ellos dicen y yo les creo que es algo como de la vida real entonces yo creo que digamos cuando estas mujeres de pronto haciendo referencias a mujeres que fueron antes emparedadas se llevan a Ramona un poco, se las llevan es porque está haciendo un mal uso de ese espacio encantado yo sé y he conocido que la Candelaria es un sector muy tradicional de Bogotá y que tiene mucha historia y ya que tú haces referencia a que para hacer esta radionovela hubo una investigación y no es como solo producto de la imaginación ni de lo que se escribe sino que tiene una investigación previa, en los capítulos anteriores que habíamos visto como de la biblioteca La Peña y la biblioteca de Puente Aranda también nos habían contado de estas historias que realmente son testimonios de las personas que viven en la Candelaria, de hecho Cristina, la directora de la biblioteca La Peña nos decía que ella vivía en la Candelaria y que realmente hay cosas que sí suceden pero pues esta historia yo no tenía el conocimiento ya que tú lo traes a colación de que hay una investigación y que realmente eso ha sucedido en este barrio tan popular de Bogotá Sí, no ha sucedido la historia, sí lo que te cuento de… Sí, muchas apartes de la historia, no propiamente la historia pero sí cositas que alimentan la historia Sí, es verdad, por ejemplo, yo pienso que esta historia tiene que ver más que todo con la avaricia porque digamos el tema de Ramona es la avaricia pero el tema también de los últimos dos personajes también es la avaricia porque pudieron detenerse antes de sacar el tesoro que habían encontrado pero decidieron buscar y buscar más hasta que encontraron su propia muerte Entonces yo creo que también es una manera de entender lo justo en el mundo de los muertos quizás porque digamos hay tesoros que escondieron los grandes próceres, las personas digamos más prestantes y pudientes de la ciudad y esos tesoros en muchas regiones buscan cómo desenterrarlos y son tesoros que están muy atados a temas de brujería y a estas cosas y yo creo que un poco de nuevo de fondo el tema es como esa avaricia que hay allí ese no detenerse cuando ya tuvieron su recompensa Dani, ¿quiénes son los protagonistas de esta radionovela? En los anteriores capítulos teníamos miembros de instituciones, del CAP de la 35 por ejemplo, de la institución Ben Posta ¿Quiénes protagonizaron esta radionovela? ¿Las voces que escuchamos pertenecen a quiénes? Lo que yo te decía es un grupo de adultos mayores en este caso la narradora no es tan mayor, es más bien una persona adulta y si tú te das cuenta las voces de los últimos dos personajes son voces un poco más jóvenes entonces fue este trabajo así de instituciones como tal no sino de personas que se acercaron a la biblioteca fue un trabajo netamente hecho con usuarios de la biblioteca que les gustó y lo hicieron Bueno, qué bueno conocer y saber que nuestros usuarios están participando de todos estos procesos que además involucran lectura y escritura y finalmente Dani, quiero preguntarte tú como gestor territorial ¿cómo haces para que estas personas se sensibilicen? para lograr que se motiven a participar en estas dinámicas y pues que obviamente giran alrededor de las bibliotecas Yo creo que es más un trabajo de equipo donde todos aportamos digamos yo como gestor cuento con el apoyo de los promotores de lectura cuento con el apoyo de la directora, de los coordinadores un poco para hacer difusión de qué ocurren estas cosas pero también para convocar a las personas a que asistan y sobre todo para circular los productos me interesa mucho que lo que se hace en la biblioteca pues digamos vea la luz exterior entonces es un poco lo que yo hago pero siento que es un trabajo como en equipo que las mismas personas se van dando cuenta una vez que una persona entra a un taller ya puede hacer las cosas pues mejor ya se engancha de una vez es solo la oportunidad de que esa persona vaya Bueno, pues hoy terminamos un capítulo pero dentro de ocho días empezaremos un capítulo nuevo que le corresponde a otra biblioteca y que bueno, ya casi terminamos de pasar a través de ese radio esta radionovela construida por El Nodo Así es, Johanna Gracias por invitarme Vamos a regalar un poco de lectura a los más pequeños de casa y quiero que nos cuentes qué nos traes para hoy, Dani Hoy les traigo a un ilustrador, escritor y artista maravilloso de Australia llamado Oliver Jeffers con el cuento Perdido y Encontrado Había una vez un niño que un día encontró un pingüino en la puerta de su casa no tenía idea de dónde había salido ni por qué lo seguía a todas partes el pingüino se veía triste ¿se habría perdido? el niño decidió ayudarlo a encontrar y camino a casa fue a la oficina de objetos perdidos pero nadie había reclamado de un pingüino les preguntó a unos pájaros si sabían de dónde había venido ellos lo ignoraron hay pájaros que son así le preguntó a su patito y el patito se alejó nadando tampoco sabía nada esa noche el niño se fue a dormir desanimado quería ayudar al pingüino y no se le ocurría cómo a la mañana siguiente averiguó dónde viven los pingüinos habría modo de llegar hasta allá el niño corrió hacia un barco en el muelle y preguntó si podían llevarlos al polo sur pero su voz se perdió en el sonido de la sirena del barco lo mejor sería ir remando en un bote fuerte y de buen tamaño sacaron el bote del cuarto de los trevejos y lo equiparon con todo lo necesario empujaron su embarcación al agua y se hicieron a la mar remaron hacia el sur durante largos días y noches mientras el niño contaba historias que el pingüino escuchaba muy atento atravesaron mares tranquilos y olas altas como montañas hasta llegar al polo sur el niño estaba feliz pero el pingüino parecía triste otra vez su compañero lo ayudó a bajar del bote llegó el momento de despedirse el niño se alejó remando al volver la vista atrás se dio cuenta de que el pingüino se veía más triste que nunca era tan extraño viajar sin compañía y mientras mal lo pensaba más comprendía su error el pingüino no estaba perdido, se sentía solo tan rápido como pudo el niño dirigió el bote hacia el sur llegó de nuevo al polo ¿dónde estará el pingüino? por más que buscó y buscó no lo pudo encontrar triste, el niño retomó el camino a casa ¿a quién le contaría historias ahora? ¿al viento? ¿a las olas? en ese instante algo en la lejanía llamó su atención a medida que el bote avanzaba ese algo fue creciendo hasta convertirse en el pingüino y así el niño y su amigo regresaron juntos a casa compartiendo maravillosas historias durante el viaje en leer es volar, el plan quiero invitarlos a que conozcan la exposición Caquetá Mujeres, Conflicto y Territorio que estará hasta el día 30 de abril en la Biblioteca Pública Virgilio Barco son imágenes que son la huella de un conflicto y que tiene como fin construir la paz en los territorios y por mi parte yo los quiero invitar este viernes 24 de marzo de 9 a 4 de la tarde, 3 de la tarde el Nodo Restrepo estará en una toma territorial de la Carrera Séptima nos podrán encontrar entre las calles 19 y 21 la verdad es que tendremos muchísimas actividades de promoción de lectura culturales, de afiliación y podrán conocernos y preguntarnos todo lo que quieran saber de bibliotecas públicas o de la radionovela y finalmente quiero invitarlos este 28 de marzo a las 10 de la mañana para que participen del taller de programación de aplicaciones con App Inventor en la Biblioteca Pública de Venecia Pablo de Tarso en Leer es Volar Menú Literario y como también nos gusta que los jóvenes y adultos que nos sintonizan estén conectados con diferentes lecturas ¿cuál es el recomendado para hoy? ahora les quiero recomendar, a mí me encanta la poesía de Giovanna y hoy les quiero recomendar el libro del antipoeta chileno Nicanor Parra titulado Poemas Ilustrados en esta antología el escritor conjuga le da un balace hermoso a la ironía el humor y la ilustración muy recomendado para aquellos que piensan que la poesía solo tiene un lenguaje elevado y sacro si nos hemos dado cuenta que te gusta la poesía pero además ayer era el Día Internacional de la Poesía es verdad y lo celebré muy bien con pura poesía en Leer es Volar la frase literaria hemos llegado al final de esta emisión muchas gracias a todos los que estuvieron en sintonía de Leer es Volar no olviden seguirnos en las redes sociales como Viloret Bogotá y dejar sus sugerencias y pues ya nos encontraremos dentro de ocho días con un nuevo programa Daniel muchas gracias por habernos acompañado hace ocho días y el día de hoy con este capítulo de la radionovela gracias a ti Joana por invitarme siempre que tú quieras yo vendré acá porque me encanta hablar en radio me encanta el programa y pues nada yo los quiero dejar con una frase de la película y tu mamá también dirigida por Alfonso Cuarón ahora muy famoso y dice así la vida es como la espuma por eso hay que darse como el mar Leer es Volar el espacio de todos los amantes de la lectura la escritura y la cultura en Bogotá porque leer es volar y la cultura en Bogotá 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 Gracias.